¡Ey! Enfócate aquí, no te enfoques en el nuevo ángulo, porque es que puse la cámara donde nunca la había puesto. Es para anunciarles que este domingo 18 de diciembre estaré a las 11 de la mañana en Catalina's Mall en Caguas. De 11 a 12 del mediodía en el food court, en una de las mesas del centro o la que encuentre vacía. Y a las 4 de la tarde voy a estar en La Guancha en Ponce, frente al kiosco El Machetero. Y voy a estar de 4 a 6. A las 6 me muevo para el Colau, ¿es qué se llama? Cafelau, Cafelau. A beber café y a comprarme el hamburgues que ellos hacen allí que nunca lo he probado y lo quiero probar. ¿Por qué voy a estar en Ponce y por qué voy a estar en Caguas? Pues para coger la lista de la preventa de las camisas LCC. Son 100 camisas edición especial que se van a prevender. O sea, yo tengo que hacer una lista de 100 personas que den el depósito de 10 dólares para entonces yo saber el tamaño de la persona, poder hacer la camisa, hacer la carta. Y todo este bien chuchín. Chuchín. Y por eso voy a estar en Caguas y después en Ponce. Si se venden todas en Caguas y Ponce, pues no hago más ninguna preventa durante la semana. Pero como ya terminé las clases, puedo ir a la semana a Plaza Rigondo, a Plaza de América, para la gente de acá, al área metro. ¿Veis? Eso fue todo en este pedazo, este anuncio de la vida de Cristian. Así que si quieres tu camisa y estás cerca de Caguas o estás cerca de Ponce, pasa por allí. Recuerda, Caguas a las 11 de la mañana, Catalina's Mall, en el food court, de 11 a 12. Solamente una hora y después tengo que arrancar para Ponce y estaré de 4 a 6 en la guancha frente al kiosco del machetero. Pasa por allí. Y si no quieres tu camisa, pues no vayas. También voy a llevar los pins, por si quieres pins. Así que siempre tengo encima pins y stickers. Así que pasa por allí. Sóbeme a la cabeza en vivo. Yo te doy un abrazo, un beso. No doy caricia al perineo en público. Y nada, eso es todo, ¿verdad? ¿A quién yo le hablo? ¿A quién yo le hablo cuando miro hacia el lado? A mí mismo. O para que ustedes se crean que esto es una producción bien grande y hay gente aquí mirándome. ¡Director, todo está bien! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!